Bien, y casi hasta a una semana de la desaparición de los kayaquistas Chuck y Charlie Morris, autoridades dicen que ahora la búsqueda es en una recuperación. Recordemos que el padre y el hijo desaparecieron el jueves pasado cerca del área de Lost Bridge de Beaver Lake. Según la oficina del sheriff del condado de Benton, la búsqueda se ha reducido a un área determinada, pero es un área grande, muy boscosa y de hasta 200 pies de profundidad. La teniente Shannon Jenkins dijo que el clima como el viento está haciendo que la búsqueda sea más desafiante. Seguiremos pendientes sobre el desarrollo de esta noticia.